Las luciérnagas son insectos fascinantes. Todos conocemos o por lo menos hemos escuchado sobre estos pequeños escarabajos que mágicamente producen su luz propia. Estos pequeños bichos pertenecen a la singular familia Lampiridae, que se distribuye en todo el mundo donde existen alrededor de 2.200 especies. En México viven 230 especies de luciérnagas, algunas recientemente descritas para la ciencia. Las luciérnagas pasan la mayor parte de su vida como larvas luminescentes bajo el suelo y alimentándose de lombrices de tierra, caracoles y orugas de otros insectos. Pueden vivir hasta dos años en este estado. Los adultos casi no se alimentan y no viven más que dos meses. Los adultos de algunas especies no producen luz. A pesar de su inocente apariencia, la mayoría de las luciérnagas son tóxicas. Esto es debido a la producción de lucibofaginas, esteroides que las protegen de sus depredadores como arañas y aves. En algunas especies, las hembras de luciérnagas que no producen el esteroide imitan las señales de otras especies para atraer a los entusiasmados machos y comérselos. De esta forma, además de obtener proteína, obtienen el esteroide para protegerse. La emisión de luz por organismos vivos es conocida como bioluminiscencia y es el resultado de una reacción química. Este fascinante fenómeno ha evolucionado varias veces en el mundo de los seres vivos. Los encontramos en bacterias, algas unicelulares, medusas, escarabajos, peces y muchos otros organismos. La producción de luz es el último paso de toda una cadena de reacciones químicas. Al oxidarse la sustancia luminescente luciferina por la enzima luciferasa, se produce luz. Ambos sustantivos provienen del latín lucifer, que significa portador de luz. Las larvas de las luciérnagas utilizan su luz para advertir a sus depredadores de su toxicidad. Mientras que los adultos utilizan la bioluminiscencia para atraer pareja. Cada especie produce un tipo de luz distinta con una frecuencia particular. Algunas especies sincronizan su producción de luz como si fueran series de foquitos navideños. Es hipnotizante. Las luciérnagas se han adaptado a distintos hábitats a través de millones de años. Es indispensable conservar sus hábitats para que su maravillosa presencia luminosa se mantenga en el planeta.